¿Qué tal Marco? Buenas noches. Con distintas heridas en su cuerpo terminó un cuartelero de la tercera compañía de Quilicura tras ser herido por distintos proyectiles. Toda esta situación se generó 100 horas de la tarde de ayer afuera de la tercera compañía de bomberos de Quilicura. Por causas que están siendo investigadas, algunos vecinos comenzaron a perseguir a otro afuera de este cuartel porque presuntamente habría estado participando de un robo. Este individuo, que estaba siendo perseguido por distintas personas, después se fue a una parcela que está al frente de este cuartel y de un momento a otro después comenzó a disparar con una escopeta. Lamentablemente uno de estos disparos afectó a este cuartelero, operador de camiones, quien resultó con heridas en su tórax y también en su pierna y tuvo que ser trasladado después hasta un recinto asistencial donde eso sí mantiene distintas lesiones de carácter leve. Es un caso que ha estado investigando la policía, de hecho Carabineros estuvo realizando algunas diligencias en ese sector para así esclarecer cómo han ocurrido estos hechos y también se está viéndose que hubo otras personas lesionadas. Vamos a revisar algunas declaraciones que entregó bomberos y también Carabineros en ese lugar. Producto de un incidente de carácter callejero, un robo específicamente, uno de nuestros cuarteleros, don Julio Zamorano, recibió impactos de perdigón, 8 en definitiva, que le ocasionaron algunas lesiones en su abdomen y en sus extremidades inferiores. Producto de eso, nuestro cuartelero fue trasladado a la H. para constatar las lesiones y que se produzcan las curaciones correspondientes. Hasta el momento no tenemos antecedentes fidignos que nos puedan decir si es que efectivamente es una riña, fue un robo o cuál es el delito asociado de estas dos personas. Tampoco los tenemos identificados. Gracias.